El motivo por el que estemos aquí los padres en la puerta del colegio y hayamos tomado esta decisión es por esto. Resulta que llevamos más de dos años pidiendo un segundo monitor. Nuestros niños son del colegio Saiz de la Niña de Berja y están en aulas específicas. El colegio está dotado de aulas, una que está en la planta de arriba y otra en la planta de abajo. El problema que tenemos es que en nuestra aula hay seis niños, cinco con problemas motóricos y un niño TEA. El niño TEA necesita un monitor para el solo y los otros cinco niños, de los cuales dos, son portadores de gastrocnología. Esto todas las vías lo hemos agotado ya a través de escritos, de reuniones y demás. La última reunión que la señora delegada fue en abril y nos dicen, la solución que nos da es que con los recursos que tiene el centro, nos tenemos que apañar, que es el monitor del aula específica de arriba se tiene que pasar con la nuestra de abajo. Y eso es lo justo porque esos niños están escolarizados en una aula específica y necesitan esa atención, lo mismo que los nuestros. El gran problema que hay es que cuentan los niños con números y eso no es así, tienen que contar los niños con las necesidades que tienen y coger y poner los recursos que tienen que tener cada uno y no el apaño que nos quieren hacer, quitárselo a unos niños para ponérselo a otros. Así que por este motivo nos hemos puesto en la calle y hemos decidido que no vamos a entrar hasta que nos den una solución, pero una solución justa para todos, no el apaño que nos quieren hacer. Otro gran problema que tenemos es que el aula de nuestros hijos en la puerta está el cuadro de luz del colegio y es un peligro porque si hubiera un incendio, la clase de ellos no tiene salida. Entonces se midió una salida de emergencia y la adaptación del cuarto de baño que hay dentro del aula porque en la puerta no pueden entrar las sillas de ruedas. Y lleva la obra aprobada dos años y no vienen a hacerla. Desde el espacio nos dice que está todo aprobado, pero que hasta que no tienen el dinero no hacen la obra. Y aquí tenemos las niñas con el peligro de que si hubiera incendio en el colegio, las niñas no podrían salir del aula.